Gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo, Luz Fonseca me acompaña esta mañana. Ella pues está solicitando una ayuda porque sus dos hijas padecen de esquizofrenia, una enfermedad complicada que aparte de complicada es muy costosa poderla mantener y es por ello que ella ha solicitado las cámaras de noticieros hoy mismo para que mediante nosotros pues personas de buen corazón puedan ayudarle con donaciones y puedan ayudarle con alimentos, pero que sea doña Luz quien pues me cuente más acerca de la ayuda que está solicitando. Luz, buen día. Buen día y muchísimas gracias por venir hasta acá. La verdad es que yo necesito mucha ayuda para mis hijas. Ellas necesitan pañales, las dos me usan pañales, las dos usan medicamentos. La enfermera que ellas tienen es una microcefalia, una microcefalia severa. Yo, aunque quisiera, yo no puedo trabajar porque no tengo quien me las cuide, no tengo apoyo de nadie porque mi esposo ya tiene 75 años, ya no le dan trabajo a ninguna parte. Y la leche también, ellas necesitan leche especial como le enseñan a ustedes, la leche insure. Si ves y no tomas la leche, ella se desnutre. Ella entra en una desnutrición que la vez pasada casi se me muere porque me he llegado una anemia de seis. Y también yo estoy enferma, yo tengo una cardiopatía, tengo una gina de pecho. Me han dicho que necesito un cateterismo y mañana me van a dar una cita, pero con un médico privado porque en el tórax no me hicieron nada. Me cuesta 1.200 la consulta y no sé qué exámenes me van a pedir. ¿Cuáles son las edades de las dos muchachas? La de Azul se llama Bessi Dinora y va a cumplir 44 años el 15 de octubre, si Dios lo permite. Y la otra de Amarillo se llama Suri Sarai y tiene 32 años. Y es complicado para usted también el cuidado de ellas dos. Me comentaba que tiene que estar pendiente para que ellas no se golpeen, ya que en reiteradas ocasiones pues deben andar de un lado a otro. Se caen, 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 se caen. La maltrato, usted sabe o algo. Y le digo yo, no, si yo la maltrato, yo no estoy pronto. Usted sabe cuidar a un hijo de 44 años. Como un bebé es bien difícil. Y ya me imaginen dos. Y las dos he sabido, pues con la voluntad de Dios he llegado hasta aquí con ellas. Pero sí necesito esto. No puedo sola. ¿Tú eres madre soltera? No, yo no. A mí no me gusta así que soy madre soltera. Mi esposo tiene 75 años. Pero él ya no puede trabajar. No, ya no le dan trabajo en ninguna parte. Más bien hay que ver cómo se hace. No tengo familia. No tengo a nadie que me apoye, que me ayude. Solo soy yo. Y como le comentaba al otro día. Sí. Ellas casi no duermen. Hay veces en la madrugada yo tengo que estar con ellas para ver si se me duerme una o se me duerme la otra. Pero es un problema bien serio. La verdad es que yo tengo miedo porque la verdad es que con el problema que tengo en el corazón, cualquier rato yo me puedo morir. Y no me importa, pues morirme a mí, por mi hijo. Porque ya viví, pero ellas, como quedan ellas. Entonces yo por eso es que le hago un llamado a la gente que me ayude. Siquiera para que ese doctor me diga qué es lo que tengo, qué es lo que puedo tomar. Porque el dolor es bien inmenso. Cada día el dolor es más peor. Y ahorita que me hicieron una radiografía, el doctor dice que el corazón lo tengo demasiado grande. Y por eso es el dolor que siento bastante en el pecho. Bien, vean ustedes qué lamentable la situación que vive esta familia, Luz Fonseca, que pues tiene que luchar con esa enfermedad en su corazón, por la cual ella está preocupada porque no quiere dejar a sus hijas. Y también, aparte de la enfermedad que ella lucha, pues está luchando con sus dos hijas, quienes sufren de microcefalia. Y pues ella está solicitando una ayuda para que, pues, poderles comprar pañales, leche, los medicamentos que ellas necesitan. Porque, como les decía, ellas sufren de microcefalia. Y, pues, ella está solicitando una ayuda. Hacemos un llamado a las autoridades, a la presidenta Xiomara Castro, a las autoridades competentes, para que, pues, puedan, a través de sus posibilidades, ayudar a esta familia, ayudar a estas hermosas mujeres que, pues, sufren de esta enfermedad, ayudar a Doña Luz. Que ellas puedan seguir viviendo y puedan seguir alegrando la casa, porque son la alegría de esta casa, la alegría de este hogar. Y Doña Luz, pues, quiere tenerlas con vida siempre y quiere tenerlas sanas y salvas. Así que, nuevamente, un llamado a las autoridades competentes, a todas aquellas personas que quieran colaborar con Doña Luz, para que, pues, ella pueda comprar esta leche que es cara, los medicamentos, todo lo que necesita para ella, para sus hijas, y, pues, puedan seguir viviendo y pueda seguir ellas dos siendo la alegría de este hogar. Compañeros, si no tenemos preguntas, pues, entonces, retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. Buen día.